Y esta situación dentro del Hospital Nacional de Itagua se está agudizando y tras esta reunión entre los miembros de este gremio de enfermería y también el ministro de salud, Julio Borba, ya los mismos enfermeros amenazaron con que más personal de blanco se estaría sumando a esta huelga de hambre. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Que se tomará unos días para analizar esta petición. Él nos pide 48 horas de tiempo para tomar una decisión ecuánime y una decisión final sobre la situación del Hospital Nacional. Le pedimos humildemente a la señora directora que dé un paso al costado para continuar trabajando en la institución. No tenemos garantía ni seguridad con ella, estando ella ahí adentro. Y más compañeros se van a sumar a la encadenarse y a la huelga de hambre que están haciendo las compañeras dentro, en frente al Hospital Nacional. La otra solicitud realizada fue que la enfermera Gabriela Jafar vuelva a sus labores, aunque sea en otra institución del ministerio. Este pedido fue concedido y la misma continuará trabajando en el Hospital de Itá, en lo que dure la investigación. En tercer lugar, los gremios solicitaron la investigación de todo el cuerpo médico que actuó durante aquella mañana del jueves, cuando una madre dio a luz en el suelo del hospital. El ministro dispuso un equipo de investigación que realizará una auditoría y le informará esta semana sobre lo acontecido y la situación actual del hospital de referencia. Hemos iniciado la auditoría en el hospital nacional. Esa auditoría o esa investigación queremos que sea rápida, lo más rápida posible, de tal manera que él en un breve tiempo pueda tener a los responsables. Hay un manual y queremos saber si eso se cumplió y ver dónde está la responsabilidad. ¿Son los nueve médicos? ¿Son los ocho médicos? ¿O es la directora que nunca puso en manifiesto el manual? Tenemos ya muchos documentos, mañana vamos a hacer una visita, que queremos conocer toda la infraestructura, queremos saber cómo están trabajando, si hay elementos. Tenemos ya muchos documentos y creo que para el miércoles el ministro en los oídos ya va a tener algo relacionado a eso, pero tuvimos un plazo hasta el viernes de esta semana. ¿Ya pudieron corroborar que fue a las 6.09 cuando le llama a la enfermera y recién acuden 6.30 o pasado red? El nacimiento se da a las 6.30. No quiero entrar en esos detalles, pero hay cosas muy llamativas, hay cosas muy llamativas, pero no voy a ir diciendo qué es lo que estamos descubriendo. ¡Gracias!